En la cancha múltiple de la unidad educativa Antonio José de Sucre y ante la presencia de todo el alumnado, este lunes en horas de la mañana, la asambleísta Rocío Valareso se reunió con las autoridades con la finalidad de gestionar mejoras para la institución educativa. La asambleísta licenciada Rocío Valareso ha sido docente de nuestra institución, ella quiere mucho a nuestra institución, siempre le ha tenido cariño y cualquier cosita en beneficio de nuestra escuela siempre lo ha hecho y esperamos que nos siga ayudando, le hemos pedido ahorita un favor muy grande, pues nuestra cubierta está un poquito deteriorada, pues hay que darle mantenimiento y su costo es muy alto, la escuela no tiene económicamente de dónde, pero hemos tratado de hablar con la licenciada Rocío para ver si ella nos puede ayudar a hacer algún movimiento, a hablar con el Ministerio de Desportes, a ver si nos puede ayudar con el mantenimiento de la cubierta. La asambleísta entregó formalmente un atril y se comprometió en gestionar las peticiones realizadas por las autoridades con el propósito de mejorar la condición física de la cubierta de la cancha múltiple. Hemos venido a entregar un atril, un cariñito que les hemos realizado al establecimiento educativo, me han pedido que les ayude, como usted ha escuchado, en la reparación de cubierta, que no se le ha dado el mantenimiento necesario, pero mi compromiso es apoyarlos en esa actividad porque realmente no podemos, porque no se le da mantenimiento, perder un aporte importante. Por su trascendencia como maestra, la licenciada Rocío Valareso es muy querida en este plantel y siempre está pendiente de las necesidades de sus compañeros maestros y de los estudiantes. Siempre ella está aportando con cualquier cosita para nuestra institución, nunca se ha olvidado de ella, todos la quieren mucho, ya que era nuestra institución, la recuerda siempre y siempre ha dado una vuelta, ha tratado de darle mantenimiento, buscar la manera como los estudiantes salgan adelante en la educación. Finalmente, destacó que seguirá apoyando a la educación del cantón y la provincia, ya que es la clave para su desarrollo económico y social. Porque estamos tratando de que en todos los campos se siga aportando, se siga ayudando a la educación porque creemos, estoy convencida como educadora, que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, el único que nos va a permitir avanzar y ser grandes, ser libres.